Hola, hoy os traigo para hacer el coche de torrijas. Bueno, aquí tenemos 15 rodajas de pan de molde que he quitado los bordecitos. Lo podéis comprar sin corteza, pero bueno, sale más caro y yo se lo quito. Y ya está. Tres vasos de leche, que serían unos 600 de leche. La he puesto al fuego con una rama de canela. Le podéis poner limón. Yo no le pongo, ¿eh? Una rama de canela y lo he hecho hervir. Luego la he colado y he dejado que se temble un poco, aún sale humo, hasta calentita. Cuatro huevos y azúcar. Aquí tengo la cubeta, que le he puesto unos 30 g de mantequilla. Un momentito, que es un horno largo y no sé qué es. Pues nada. El horno, cambio de hora, se me ha vuelto loco. Pues eso. Los 30 g de mantequilla la he fundido y la he pasado con la... Así, la he untado todo bien hasta arriba y ya la tengo aquí. Lo primero que vamos a hacer va a ser poner el pan de molde, cinco rodajas. Ya sabéis que yo siempre lo pongo así, en flor. ¿Eh? Se puede recortar a la forma del vaso, pero yo lo hago así. Así, ¿eh? Como una flor. Lo doy bien, para que quede bien tapadito todo. Mira, se me acaba de ocurrir una cosa en última hora. Voy a buscarla. Dos matillas, que serían como crema pastelera, ¿eh? Y canela, en polvo. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Vamos a coger la matilla y la vamos a echar por aquí. Así, ¿eh? Así más o menos, untadita con el calor y se repartiera bien. Así. Unas cuatro cucharadas. Y a por otra capa de pan. Entonces intercalando en el hueco que había, en vez de ponerlo así, así. ¿Eh? Y así irá quedando todo bien tapadito. Ya tenemos otra. Apresionamos. Y manadillas. Lo voy a hacer para postre. Vamos a echarle canela. Bueno. Ya como es la última vuelta, le vamos a echar todas las plantillas. Así. Viene tapado. Así. 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 Y acabamos con la última vuelta, el pan de molde. Apresionamos. Vale. Aquí, en la leche, le vamos a poner los cuatro huevos. Y ya tenemos cuatro cucharadas de azúcar. Y ya tenemos cuatro cucharadas de azúcar. y lo trituramos. Lo batimos bien. Y lo trituramos. Una marcha más floja, puesto que hay demasiada leche. Bueno, ya está. Y ahora esto se lo vamos a echar aquí, poquito a poco para que vaya empapando. Lo sacamos bien, vaya guadadillo, y ahora lo que haremos será, tenemos que colocar el horno, pero bueno, primero lo voy a poner un poquito, así, 12 minutos, le voy a poner un tapa, así, sin encajar, y luego lo acabaremos con la tapa horna. Bueno, el tiempo que le dimos lleva 5 minutos, vamos a quitar la tapa, y lo vamos a poner ya el cabezal, y lo vamos a poner 10 minutos a 175 grados. Un detalle. Vamos a echar el azúcar, una, y dos, y un poquito de canina. También os digo que he tenido un fallo, tendría que haberle puesto papel de horno para luego poderlo sacar, pero bueno, ya me la voy yo a ingeniarla. Pues venga. A ver que sale. Me faltan minutos de la olla, pero voy a dejar que mande la tapa, eh. Cuanto acabe lo que voy a hacer es cancelar y voy a dejar que acabe la tapa. Eso sí, huele estupendamente, eh. Caliente. Acabó la olla. Cancelar. Cancelo. Y dejo la tapa. Al tiempo que les puse de la tapa, le quedan 4 minutos, y ya lo que voy a hacer es sacarlo, porque ya está dorado, eh. Entonces lo que voy a hacer es quitar el aro, sacar la cubeta, y dejarlo ahí pendibio para poderlo sacar. Bueno, pues lleva 5 minutos aquí, diviando, el tiempo de encender una lavadora, y vamos a sacar. Plato de postre, como hacemos cuando hacemos una tortilla, y vamos a sacar el bizcocho de torrijas. A ver cómo ha quedado. Uy, qué estupendo, de verdad, qué estupendo. ¿Eh? Jugosito, con su crema dentro, con su crema pastelera, eh. Y aquí tenemos el bizcocho de torrijas, que me va a ir súper bien de postre, porque es un domingo, y estoy preparando fuera para encender la barbacoa. Mientras hacemos la carne, voy a tener un postre fabuloso. Vamos. Hoy me hacen la ola. Hoy seguro, eh. Os lo enseño más de cerca. Huele estupendamente. Riquísimo. Bueno, pues aquí lo tenéis, eh. Bizcocho de torrijas, con su crema. Riquísimo, riquísimo, de verdad. Bueno, para el modelo E, serían 130 grados de olla, y los pasos que hemos hecho igualmente con este, eh. Pues nada, pues eso. Espero que os haya gustado, y como siempre, amigas y amigos, hasta la próxima. Bueno, amigos y amigas, si os ha gustado este vídeo, sobre todo, dadle al dedito para arriba, y compartir. Y para cualquier cosa, debajo, aquí en la cajita de información, eres mi número de móvil. Y comentad. Sobre todo, comentad. Venga, hasta ahora. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!